Hola que tal, esta la tabela y se me da la mano de Salido en Casa de Nava Y bueno pues hoy te quiero enseñar a como bailar con la asumidera Esquilo con la Nava Bueno mis amigos iniciamos hoy Bueno pues damas y caballeros amonos con el paso básico de la cumbia solidera A 6 tiempos, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Esto es muy fácil mis amigos hoy, chequen el dato 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Lo estoy haciendo exagerado para que vean como marco los 6 pasos Ahora de espalda sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ahora les voy a enseñar una vuelta derecha para que sea más panrote su baile Sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 Vuelta derecha 1, 2, 3, 5, 6, 7 Otra vez 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y también les quiero explicar que ustedes tienen que ponerle su estilo En el 7 podemos tirar una patadita o podemos levantar el pie al ritmo de la música Y también tenemos que usar un poquito de amortiguación Ya con música más o menos se vería así 1, 2, 3, 5, 6, 7 Bueno mis amigos también les quiero explicar como llevar la mano de la mujer Serían 2 a la derecha, 2 a la izquierda Sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Chequen mis pies 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y también con este paso las mujeres ya pueden bailar Aunque el hombre saque más pasos Ustedes las mujeres pueden llevar ese paso Y no haber pierde porque van a ir al ritmo de la música Chequen el dato Se van a llevar el paso básico Y ustedes van a sacar más panrote lo que ustedes quieran 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y también les quiero explicar que la vuelta la vamos a marcar en 1, 2, 3. Sería 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aquí marcamos una vuelta. 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vienen la vuelta en esta. 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Amigos, con este paso que les enseñé, ustedes ya pueden bailar cumbia sonidera. Chequen el dato, ¿cómo se vería? Música. 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 Música.